de la Universidad Anáhuac Oaxaca. Bueno, pues coméntenos y coméntenos a todo el público que nos está viendo a través de MBM Noticias de qué se trata Conectando Emprendedores Oaxaca. Sí, Conectando Emprendedores en Oaxaca es un evento que tendremos este viernes y sábado y es la segunda emisión de un evento dirigido a promover el ecosistema emprendedor. El primer evento fue en el ecosistema emprendedor local, pero en este pues diríamos que nuestra expectativa es desarrollar el ecosistema ya de todo el sureste de nuestro país. ¿De qué manera está organizado este evento? ¿Quiénes participan? ¿Va a haber conferencias, charlas? Sí, pues estamos muy contentos de que es un evento colaborativo en donde participan tres instancias, principalmente el gobierno por parte del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, la academia con la Universidad de Anáhuac Oaxaca y la iniciativa privada con Startup México. En realidad lo que buscamos pues es generar este punto de encuentro, es el evento de emprendimiento más grande del sureste. Afortunadamente este año se suman varios aliados, está City Banamex, Facebook, posible, Google, la Embajada de Estados Unidos y con ello pues hemos logrado pues aumentar el contenido que vamos a presentar. Además también marca una pauta a nivel nacional porque en Oaxaca es raro que se realicen este tipo de eventos y sin embargo ya me comenta que es la segunda edición de este evento. Efectivamente y parte del interés de hacerlo aquí en Oaxaca, como su nombre lo dice, es conectar todo el sureste, pero sobre todo dar la oportunidad a todas las personas a que tengan acceso a estos contenidos, a aprender, a hacer networking, sobre todo porque la razón de tener estos aliados es que el acceso es completamente gratuito. Lo único que se necesita es registrarse en nuestra página www.conectandoemprendedores.mx y posteriormente bajar una aplicación al celular que se llama SEO 2019. A través de esta aplicación eliges las conferencias, los talleres, lo que te interesa tener y se desarrolla pues un pequeño ticket electrónico, por así decirlo, para que los cupos estén perfectamente equilibrados dado que hay eventos simultáneos, pero puedas estar en absolutamente todos, ¿no? Empieza temprano, 10 de la mañana y estamos acabando en la noche. La noche del viernes tenemos una FOC of Night, por ejemplo, que es mucho más ligera. Estamos hablando de emprendedores exitosos que te cuentan sus fracasos para llegar al punto en el que hoy se encuentran, por ejemplo, ¿no? Y como esto tenemos talleres, masterclass, interactivos, sesiones de plática, ¿no? Tenemos stands que también montan todo un bazar de emprendimiento, food trucks para que no tengas ni que salir, ahí mismo puedes comer. La realidad es que en sí es una experiencia completa en donde nadie tiene que sentirse excluido, no importa la edad, no importa el giro, tienes que estar ahí, ¿no? Creemos que es un elemento muy bueno para detonar, ¿no? En nuestro estado, que toda la gente se pueda sumar independientemente de la edad, del estado en el que venga, de la región a la que pertenezca. Todos están absolutamente invitados. Sin duda se trata de una gran experiencia que todos los emprendedores no se pueden perder, así es que hagan la invitación a todas las personas que nos están viendo para que los visiten y nos recuerden también en dónde se va a realizar y los días. Claro que sí. Claro que sí. Pues los invitamos a todos a que se acerquen al Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca este 30 y 31 de agosto, a partir de las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, nada más abonar algunas de las personalidades que nos acompañan. Vamos a tener la presencia de Marcos Dantus, Arturo Hernández, que es fundador de Supercívicos, Tania Moss, una diseñadora muy exitosa a nivel nacional e internacional, Zaira Franco, encargada del tema de emprendimiento en Latinoamérica de Facebook y muchos más. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos y los estaremos viendo este fin de semana.